Oscar Quiro, ciclista de Ipiales, recientemente tuvo una gran figuración en la Vuelta a Colombia y está aquí en el municipio de Sandona. Bienvenido a Sandona, Oscar. Bueno, muchas gracias. Sí, no, contentos de estar aquí en este bello municipio. Esperemos hacer un bonito circuito y disfrutarlo. Estamos aquí con amigos, con compañeros de entreno y bueno, estamos también presentes este domingo en el circuito ciclístico de Jorge Montenegro en Tulcán. Y luego ya viajaremos al fin de mes a hacer nuestras carreras del Carmen de Viboral, del Boyacá y pensando en la preparación al Clásico RCN. Oscar, no sabe la inmensa alegría que nos dio cuando ganó la etapa en la Vuelta a Colombia y asumió el liderato. ¿Cómo lo vivió usted? No, una emoción muy grande. Tenía piernas ese día, pero bueno, lastimosamente los siguientes días estuve un poco enfermo. Un problema intestinal me afectó mucho. Pudimos terminar la Vuelta, que fue lo importante, haciendo buenas etapas y terminando en un cuarto lugar con nuestro compañero Wilson Peña. Y bueno, esperemos a que todo salga muy bien en el resto de temporada y bueno, una victoria más en Vuelta a Colombia con el liderato fue muy emocionante para mí y esperemos que todo marche bien en el Clásico y tratar de ser protagonistas otra vez y de figurar y seguir dejando el nombre de Nariño y de Ipiales en alto. Bueno, usted ha hecho historia también con esa etapa, la tercera que gana en las Vueltas a Colombia y es el récord que tiene dentro de los ciclistas nariñenses. Sí, nos esperamos durante todo lo que falta, seguir cosechando victorias, tratar de seguir consiguiendo etapas y tratar de seguir figurando a nivel nacional y bueno, dejar escrito un bonito legado para que los que vienen atrás de nosotros, los futuros ciclistas de Nariño, tengan por qué luchar, por qué seguir adelante y tratar de seguir cumpliendo sueños. ¿A quién le están echando el ojo los técnicos, ustedes, los ciclistas, de las nuevas figuras del ciclismo nariñense? Bueno, no hay mucho talento, a veces falta apoyo aquí en Nariño, pero bueno, esperemos a que todo siga marchando bien, ya se ha creado un proyecto que es Nariño Tierra de Ciclistas y esperemos que sigan figurando en las principales carreras y ellos mismos son los que se muestran a nivel nacional y así los fichan los equipos a nivel nacional, como es un orgullo, bueno, todos los equipos que hay profesionales. Todo depende de la gestión de que hagan los patrocinadores aquí en Nariño y de lo que hagan ellos en las carreras, porque a veces entrenan y andan muy duro acá, pero a veces a nivel nacional no se ve el rendimiento, entonces hay que tener confianza, estar siempre muy, muy, muy pendientes. Bueno, uno a veces tiene que tener suerte también, pero bueno, esperemos a que sigan saliendo figuras del departamento. ¿Qué ha hablado con los directivos del equipo Colombia Tierra de Atletas? ¿Le garantizan la continuidad para la próxima temporada? Bueno, no, todavía no, estábamos apenas a mitad de año y esperemos que en las siguientes carreras y con el nuevo gobierno y todo lo demás, porque es un equipo que depende de eso, entonces esperemos a ver qué sucede, si no, pues trataremos de seguir en un equipo a nivel nacional también. Bueno, Oscar, le agradecemos por estar presente aquí en el municipio de San Doná. Le deseamos muchos éxitos en las próximas competencias a nivel nacional y de pronto, uno no sabe, puede haber alguna competencia a nivel internacional. Bueno, muchas gracias a usted y nada, brindar un saludo a todos los que nos están escuchando y a todo el municipio de San Doná. Gracias. 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 Gracias.